El Salón Gótico del Palacio Arzobispal acogió la clausura de la fase diocesana del proceso de canonización de la religiosa carmelita descalza Margarita María del Corazón Eucarístico de Jesús, nacida en Cocentaina en 1908 y fundadora del Carmelo de Lugo, ciudad en la que falleció en 1992. La clausura fue presidida por el Cardenal Cañizares. Siento un gozo muy especial que la madre Margarita María continúe el proceso hacia los altares y ojalá, así lo pedimos y así hemos de rezar todos para que pronto sea proclamada Beata y después ya proclamada también Santa Margarita María del Corazón Eucarístico de Jesús. Ojalá, pero hay que rezar, hay que difundir, hay que difundir a partir de ahora la devoción a la madre Margarita. Es una gran santa. Concluida la fase diocesana que se inició en el año 2006, el proceso continuará en Roma donde se enviará toda la documentación recogida durante estos años para que siga su curso en la Congregación Vaticana para la Causa de los Santos. Margarita María del Corazón Eucarístico de Jesús nació el 16 de marzo de 1908 con el nombre civil de José Farrech. Tras completar su formación ingresó en el convento de las Carmelitas Descalzas, ubicado entonces en Manises, donde profesó solemnemente en 1940. Y en 1983 se trasladó junto a su comunidad a Lugo, única provincia española en la que no había ningún convento de Carmelitas Descalzas. Allí falleció el 11 de febrero de 1992 a los 83 años de edad. Carmelitas Descalzas